El mundo está cambiando Y con estos cambios, nuevas oportunidades de libertad financiera están llegando a través de internet Emprendedores de todo el mundo ya están formando parte de esta revolución de los negocios en línea Ahora tienes una oportunidad única y exclusiva para ser protagonista de este fenómeno mundial Esta oportunidad se llama Afiliados Elite Este revolucionario sistema de negocios contiene un conjunto de métodos y estrategias tan poderosos y efectivos Que permiten que cualquier persona pueda generar ingresos desde su casa de forma automatizada Aunque nunca antes haya ganado dinero en internet ¿Qué estás esperando? Ingresa tu nombre y correo electrónico para formar parte de esta nueva era de los negocios en línea Este es el momento de actuar y producir el cambio que has estado esperando Este es el momento de unirse Afiliados Elite Gracias por ver el video